... Bendita TV se complace en presentar la primera parte de los premios Momentos Destacados de la TV 2009 El premio para Mejor Predicción del Año es para... Jorge el Guapo Larrañaga Creo que el doctor Lacalle no le puede asegurar al país que su proyecto político le gana al Frente Amplio El premio Oscar Bottinelli a la peor predicción política es para... Sí, adivinaron, Nery Pignato El balotaje, Lacalle lo encabeza, si la cosa fuera entre él y Mujica 45% de intención de voto, Mujica 36 al jueves 10 de septiembre 10 puntos le ha sacado Lacalle a Mujica Esto parece, bueno, irreversible a esta altura del partido más allá de que falten dos meses y medio Esto implica esta definición que nosotros venimos dando en todos lados y que ustedes lo tienen a placa al estilo Crónica TV a continuación A no ser que suceda un abrupto y abrumador cambio en la tendencia mayoritaria de intención de voto de los uruguayos el próximo presidente será el nacionalista Luis Alberto Lacalle Esto grávenlo porque se lo estamos diciendo dos meses y medio antes de que suceda Mujica ganó la presidencia con el 52,6% de los votos Lacalle quedó 9 puntos por debajo 10 puntos le ha sacado Lacalle a Mujica Esto parece, bueno, irreversible a esta altura del partido más allá de que falten dos meses y medio En la categoría renuncio al aire porque no te banco más Paulita de TNT es la ganadora Bueno, este... No, más que nada, principalmente agradecerle a Gustavo por estos seis años de trabajo por supuesto a toda la gente del canal que se ha portado excelente conmigo y comunicarle y comunicarle también a los televidentes que renuncio al programa porque... Atento No me gusta trabajar con gente machista que no me permite crecer y que me falta el respeto delante y detrás de cámara reiteradamente Yo quiero también, eh Mira, hoy que es un día que hace mucho frío No hay cosa mejor para tomar que de la Pamela Serrano Ah, está, cotorra loca Dejá hacer el programa Digo la verdad Cotorra loca Me falta el respeto delante y detrás de cámara reiteradamente No, aparte pedían que ella fuera para Colombia de recorrida Me voy a hacer gira para el interior Gira o gira? Gira Reiteradamente Hoy trajo banana frita, eh Eso a vos te encanta Eso a vos te encanta Las otras no vio, vio la banana ella Las demás no vio Vi todas Y todas me gustaron Las preguntas del granero me gustaron Reiteradamente ¿No te gusta que se pare a vos? El fútbol Vámona Ya basta Ya no soportable No soportable Reiteradamente Usa mucho ahora el rojo y blanco Así que te lo recomiendo Aries jeans Vesta por mayor y por menor No, vale Aquí tenemos la prenda para sopear de Aries La llevo, sí Y me falta el respeto delante y detrás de cámara Reiteradamente Reiteradamente Así que un placer trabajar contigo Daniel Sebastián también un placer Gustavo te dejo el papel por si precisás Y a los televidentes nos estaremos viendo pronto Muchas gracias ¿Mira? ¿Está? No, se... Se complicó Y sin saber aún hoy si renunció o la renunciaron Sin duda el show de stand-up del año fue el de... Daisy Turnet Daisy Turnet Bueno, a mí sí, llamame por favor No para salir Pero para darme el dato este de la camiseta Va Si querés Ya no ¿Me llamás? ¿Estás en pareja vos? No ¿Me llamás? ¿Estás en pareja vos? No No Subrientito ¿Cómo están sus nalgotas? ¿Qué me preguntó por la pinta? No las vimos, ¿eh? Crepa, crepa Usted no se caracteriza por la pinesa precisamente Debe estar con bujita usted por la pinta Mire, 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 mire Cerrando la velada de hoy En la categoría textiles El premio para mejor bufanda va para... Rodi Silva por el morbo demostrado a la hora de entrevistar El negro poronga usa casco El casco te peina para adentro ¿Ah? No sé, ese no ¿Cómo? ¿Viste que a alguno le dicen tiro en la nuca? Está con los pelos para adentro Y el casco no será parecido que te deja... ¿Puede provocar homosexualismo el casco así que... Por el calor, digo, en la cabeza que se te... ¿Tú sos de dónde, Erika, Tatiana? Tú eres internacional A mucha hora que salió Moré, novia, novia, novia Y allá te comiste todo Me tragué balas ¿Te tragaste la bala? Balas de todo tipo Fue un tiroteo en esas nalgas Bueno, te llevo... ¿Verdad? Bueno, te llevo los bufandas de Montevideo Desde Melo Con la cámara de... El viejo y legendario mudo Con mi hombre Rodi Silva con el informe ¡Siguen ustedes! ¡Siguen ustedes!